El presidente Andrés Manuel López Obrador negó de manera rotunda que haya negociación con el crimen organizado. No se tiene diálogo con integrantes de las bandas del crimen organizado, como se les denomina. No tenemos esa relación. Sí, en el Plan Nacional de Desarrollo estamos proponiendo buscar mecanismos para conseguir la paz en el país, pero es un proceso que todavía no iniciamos, porque yo siempre explico que para lograr la paz hay que ir avanzando eslabón por eslabón, porque es una cadena. Lo primero es atender las causas que originan la inseguridad, la violencia, que es lo que estamos haciendo, que se rescate al campo, que haya trabajo, que se atienda a los jóvenes. Luego de la fuga de gas registrada a la víspera en San Jerónimo o Cotitlán, Puebla, el mandatario exhortó a quienes se dedican al robo de combustibles a evitar el ilícito, ya que se pone en riesgo la vida de las personas. El hacer un llamado a los que están cometiendo estos ilícitos, los que están promoviendo las tomas clandestinas para el robo de gas, porque se trata de algo mucho, mucho, muy peligroso, muy peligroso, que pone en riesgo la vida de mucha gente. Ayer volvió a pasar en Puebla y queremos informar a la población sobre esto que está sucediendo y hacer un llamado a los que se dedican al robo de combustible, en este caso de gas, sobre el riesgo tan grande que se corre. No queremos desgracias, no queremos que haya pérdidas de vidas humanas y es mejor estar informando sobre esto. Desde luego estamos actuando, hay vigilancia. El titular del Ejecutivo informó que mañana iniciará una gira en el estado de Chiapas y que el fin de semana no visitará ningún estado porque preparará el informe de gobierno que presentará el primero de septiembre.